Ahora Artefactos explosivos que Detonaron el año Pasado, uno el día 25 De julio del año pasado Y que fueron enviados el día 24, un día como hoy Desde Correos de Chile del Bosque Hacia la 54 Comisaría De Huechuraba, que terminó Con una explosión dentro del recinto Policial y con Las lesiones que se le provocaron al personal Policial que estaba en su interior Y la otra bomba Que también fue enviada desde el mismo Correo Del Bosque a El ex ministro don Rodrigo Ginspetl, que pudo ser Desactivada y neutralizada Por los equipos especializados de Carabineros Y el segundo hecho O los segundos artefactos explosivos Dicen relación con aquellos que fueron Puestos en el mes de febrero De este año en la empresa Ubicada en la comuna de Itacura Que es la empresa Tánica y que también Ambos artefactos explosivos Detonaron en dicho lugar Antes de que se cumpliera El año de investigación Logramos con la evidencia Que vamos a exhibir el día de hoy En la audiencia de control de detención A las 4 de la tarde Ante el 11 juzgado de garantía De Santiago Exhibir los antecedentes que ha reunido La fiscalía y que da cuenta De cuantiosa evidencia Que dice relación con evidencia biológica Fotográfica, fílmica Y una serie de otras evidencias Que dan cuenta De manera clara y precisa La participación que tuvo cada uno De ellos en los hechos Que se le van a imputar En la audiencia de control De detención Y formalización de la misma Eso es básicamente ¿Tienen antecedentes Por casos similares Los detenidos? Tienen antecedentes En España Donde fueron condenados Por hechos similares En este caso en concreto Este es un caso Completamente diferente A lo que usted está mencionando Y nosotros estamos hablando De evidencia biológica Usted entenderá Que estamos hablando De un estándar Mucho más alto Que el estándar Que se exige normalmente Y con evidencia fílmica Y que ustedes podrán apreciar En la audiencia correspondiente ¿Posible vinculación A otros casos Como por ejemplo? Hasta este momento Nosotros los tenemos Vinculados directamente A ellos dos En el caso de él En los cuatro artefactos explosivos En el caso de ella Respecto de los artefactos explosivos Que son de la empresa Puesto y explotado En la empresa tánica ¿Y los casos que afectaron A los presidentes de empresa ¿Podrían tener vinculación? Vamos a formalizar Básicamente por homicidios frustrados Y por delitos De la ley de armas 17.798 ¿Los antiguos casos Que afectaron A presidentes de empresas ¿Podrían tener alguna vinculación Con aquellos también? ¿De cuáles casos Me hablan en particular? ¿Presidente de Metro? ¿Presidente de Codelco? Esos casos Están formalizados El día de hoy Tenemos un imputado En prisión preventiva Con plazo de investigación Vigente Y no tienen ninguna vinculación Ese caso Que era vinculado Con un imputado Vinculado al movimiento ITS No tiene ninguna relación Con el caso que tenemos El día de hoy Muy buenos días Quisiera destacar El trabajo Que han realizado Nuestras unidades Especializadas En investigación criminal Destacar La dedicación El tiempo Es una investigación De muy largo aliento Que hoy día Ha culminado Una etapa muy relevante Con la detención De dos personas Y ahora comienza El trabajo De situarlos En los sitios de suceso Por lo tanto Reconocer y valorar El trabajo Que han realizado Nuestras unidades Especializadas En beneficio De una investigación Criminal Y también agradecer La confianza Que ha depositado El Ministerio Público A través de la Fiscalía Para cooperar En esta investigación Y finalmente De estas personas Y ahora formalizarlos Para que reciban El tratamiento Que la justicia Les va a dar Así que Solamente agradecer Y reconocer El trabajo De nuestras unidades Y reparticiones Especializadas Muchas gracias Bueno En primer lugar Muy buenos días Muchas gracias Por acompañarnos Yo quiero partir Sinceramente Felicitándolo Fiscal Barro A usted A su equipo Y también General Director A usted Y al General Díaz Y a todos los que Participaron De esta investigación Quiero decir Que esto es muy relevante Porque estamos hablando De delitos De extraordinaria Gravedad El uso de artefactos De explosivos Para atentar Contra la vida De personas Contra la integridad De las personas Para afectar Y alterar El orden público Y la paz social Es un delito De la máxima gravedad Y por lo tanto Yo quiero valorar Y reconocer El trabajo serio Profesional Riguroso De la Fiscalía Y de Carabineros Para poder Identificar a estas personas Y por lo tanto Ahora se abre Una etapa La etapa De la investigación Penal Para que se puedan Establecer Las mayores sanciones Que contempla Nuestro ordenamiento Jurídico Estos delitos Son particularmente Graves Estas acciones Lo que buscan Es alterar El orden público Es alterar La paz social Y por lo tanto Yo quiero decir Que en Chile Existen instituciones Existen instituciones Serias Profesionales Rigurosas Que investigan Que previenen Que sancionan Y esperamos Que la justicia Evalúe esto Con el máximo rigor Y pueda establecer Las mayores sanciones Y las mayores penas Porque estos delitos No pueden quedar En impunidad Son particularmente Graves Y por lo tanto Es una buena noticia Cuando estas investigaciones Avanzan Cuando las instituciones Dan lo mejor de sí Y entregan estos resultados Y permiten Establecer con claridad Que no va a haber impunidad Y quiero decir Que tanto en este caso Como en todos los otros casos Que hemos venido conociendo En el último tiempo Que han venido afectando El orden público Que han venido causando Daño a nuestra democracia Que han venido Intentando debilitar La paz social Vamos a seguir investigando Vamos a seguir Con mucho profesionalismo Desde el Ministerio De la Interior Y Seguridad Pública Poniendo todos los antecedentes Al servicio De las instituciones Policiales por supuesto Y también De la persecución penal Para que Todo el resto De los casos Que se han conocido En el último tiempo De cualquier naturaleza De cualquier especie Que han significado Graves atentados Al orden público También se han encontrado También se han investigado Y por supuesto Que sean duramente sancionados Muchas gracias ¿Y esto que me parece Que estos dos imputados Que ahora están siendo investigados Por la colocación De estos artefactos Hayan sido condenados También en España Que fueron expulsados Que ingresaron acá A nuestro país Si se veían nuevamente Envueltos En situaciones De esta naturaleza Mire, yo prefiero No anticipar Ningún tipo de calificación Hoy día Se va a iniciar La investigación penal Yo solo quiero En este punto Reitero Volver a reconocer El trabajo De nuestras instituciones Policiales De carabineros En este caso Y también De la fiscalía Por la seriedad Por el profesionalismo Para investigar Para encontrar A los responsables Y para ponerlos A disposición De la justicia Eso es muy importante Porque la democracia Se sustenta En el respeto A los derechos De los demás Y las personas Que colocan Artefactos explosivos Precisamente Lo que buscan Es causar Daño A la integridad Y a la propiedad De las personas Y eso es muy grave Y eso no lo podemos permitir Y por lo tanto Quiero reiterar Que esto Es importante Y hay que valorarlo Porque nos permite Señalar que las instituciones Funcionan Muchísimas gracias Que tengan una buena jornada Las declaraciones Entonces Del ministro del interior Gonzalo Lume También del fiscal Metropolitano Sur Y El general director De carabineros Mario Rosas Con respecto A la detención De estos dos Sospechosos Que nos recordemos Fueron sobresaídos Del caso Bombas También fueron Sancionados En España Por Una bomba Instalada En una Catedral De Zaragoza Y Serían los principales Sospechosos Un proceso por supuesto Que sigue su curso Hay una investigación pendiente Con respecto A la colocación O más bien El envío De artefactos Explosivos Recordemos El 25 de julio Ya el año pasado Mañana se cumpliría Un año De ese hecho Uno En las oficinas De Quiñenco Específicamente La oficina Del ex ministro Del interior Rodrigo Ginspeter Y también La cuadragésimo Quinta Comisaría De Huechuraba Donde lamentablemente Hubo una explosión Y hubo heridos A causa De este artefacto Explosivo Sin embargo Se habla de cuatro Cartas bombas Que habrían sido Entregadas por Estas personas Estas sospechosos Conocidos También En este tipo De situaciones Hay una investigación Por eso también Lo ponemos en condicional Obviamente Existe la presunción De inocencia Pero a juicio De las policías Y el ministerio público Fuertemente Podría estar Relacionado A esto Vamos a estar Con todos los detalles Por supuesto De lo que es Este caso Que se dio a conocer El día de hoy Con la detención De dos sospechos Ahora